Ahora la noche tiene sabor latino, Ron Caliente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La invitación es para que de lunes a viernes nos sintonicen a través del 40 en nuestros dos horarios, a las 19 y a las 0 horas, para presenciar los mejores clips latinos en nuestro programa. Claro, en Ron Caliente y además para participar en todos los sorteos. Los espero en nuestros dos horarios, a las 19 y a las 0 horas, por el 40, con mucho Ron Caliente. Cambio, cambio, andando. Ron Caliente. Tan latino como tu sangre.